Hola amigos, bienvenidos a U al Día, un programa desarrollado por la unidad de televisión y prensa de la Universidad de Antofagasta. En el capítulo de hoy trataremos un tema de alta contingencia nacional e internacional como es la equidad de género. Para saber cómo se trata este tópico al interior de nuestro plantel, hemos invitado a la secretaria ejecutiva de la Federación de Estudiantes, Valentina Higuera. Valentina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Valentina, cuéntanos, entiendo que la equidad de género es un tema que está en el tapete de manera fuerte en este momento. Cuéntanos, ¿cómo aborda la federación de nuestra universidad esta temática? Bueno, la perspectiva de equidad de género se enmarca dentro de la política feminista que existe y esta específicamente está a cargo de la Secretaría de Género y Diversidad de la Federación, la cual hace dos años atrás se llamaba Secretaría de Género. Todo este cambio de nombre nació debido a las demandas emanadas de la comunidad trans, producto de la movilización feminista del año pasado. Y es por esto que esperamos que la Secretaría trate de representar a la mayor cantidad de estudiantes dentro de la universidad y que podamos llegar a todos los estudiantes de nuestra comunidad universitaria. Tomando en cuenta ese punto de tratar de llegar a lo más amplio de la comunidad universitaria, como lo dices tú, ¿cuál es la técnica o, dijéramos, la estrategia que tienen ustedes para sociabilizar al interior de la comunidad la temática de equidad de género? Bueno, nosotros queremos llegar a nuestros compañeros y compañeras a través de diversas políticas, pero creemos que es súper importante en primer lugar concientizar y sensibilizar a nuestros compañeros y compañeras sobre distintos conceptos y temáticas como la equidad o el feminismo, para poder después poder educar a la comunidad sobre temas relacionados con el feminismo y la equidad, como dije anteriormente, ya que existe un cierto desconocimiento por parte de algunas personas y eso principalmente. Y es por esta razón que la Secretaría de Género y Diversidad de la Federación se encarga de realizar distintas actividades como, por ejemplo, talleres, foros, jornadas de concientización, para que nuestros compañeros y compañeras puedan participar y así hacerse más cercanos a las temáticas que estamos viviendo y en verdad que pensar que ellos no están ajenos, digamos, a esta realidad, ya que es algo que estamos viviendo como muy intensamente, si se puede decir, ya que toda la controversia que ha existido a lo largo de estos años ha permitido, igual que, por ejemplo, el movimiento feminista ha tomado, o sea, tome el gran poder y la fuerza que tiene ahora. Y eso se ha convertido en verdad un hito, yo creo que a nivel nacional y sobre todo en la universidad, por todo el revuelo que causó el movimiento feminista el año pasado. Bueno, seguido esto y colgándome un poco del movimiento, se pudo lograr varias ganadas, también en una de ellas se encuentra el protocolo de acoso, abuso y... acoso y abuso. Y con respecto a esto, es necesario que como federación nosotros podamos fiscalizar estas ganadas y tomar en consideración que si bien ya hay varias cosas que se cumplieron, todavía quedan muchas cosas por... o sea, quedan muchas cosas que cumplir, hay mucho que avanzar todavía. Entonces nosotros tenemos ese deber, como te dije, de fiscalizar esto, cosa que ya estamos haciendo. Ok, entiendo que la sensibilización, obviamente el tema es controvertido, como tú mismo le decías recién, no ha estado ajeno a la polémica a nivel nacional, hay un sector dentro de las universidades, dijo la parte administrativa, que no considera y que no cumplió estos petitorios, que por suerte la universidad nuestra sí lo ha aceptado. Ahora, yo entiendo que para... ustedes comenzaron el año 2018 con esta actividad y con todo el movimiento feminista, el paro feminista que hubo, tuvieron que implementar una cierta cantidad de actividades. Pero conversando con el presidente de la federación, él me decía que para este año ustedes ya tienen un programa de actividades para la sensibilización, para llegar al público, para llegar a la gente. Cuéntanos un poco, ¿cómo va ese programa este año? Bueno, nosotros desde que salimos electos, al principio del año 2019, empezamos a trabajar de inmediato en lo que respecta a nuestra programación anual, si se puede decir. Y la Secretaría de Género y Diversidad tiene varias actividades para este año. Una de ellas comenzando con ahora la Semana Mechona, que ya es la próxima semana, que estamos bajo el título de UAS sin violencia, ya que como federación no transamos, no vamos a aceptar ningún tipo de violencia, acoso o abuso que vivan nuestras compañeras o compañeros. Así que dentro de ese marco tenemos el día jueves de la próxima semana un foro llamado Violencia, Discriminación y Xenofobia nos están matando y que está abierto a toda la comunidad para que pueda participar. Y seguido a esto, también el día miércoles, si no me equivoco, tenemos el taller de denuncia, lo cual ya se realizó hace unas semanas atrás, que tiene como objetivo principal el que nuestros compañeros y compañeras conozcan el procedimiento de cómo poder denunciar o sea, si vive o evidencia algún acoso o abuso o violación. Y creemos que es súper importante que nuestros compañeros sepan cómo el conducto regular o el procedimiento que se sigue. Entonces vamos a realizar de nuevo este taller y en mi consideración yo creo que lo vamos a realizar cuantas veces sea necesario para poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Ok, perfecto. Bueno, esta ya es la última pregunta porque UAS es un programa un tanto breve. Cuéntanos, desde la perspectiva de ustedes y tomando en cuenta los mismos puntos que tú estabas hablando recién, ¿cómo ve la comunidad universitaria en general, la equidad de género? O sea, ¿es un sector, es amplio el conocimiento, hay que trabajar mucho? ¿Cómo es, dijéramos, el perfil que ustedes en este momento tienen respecto a la comunidad en relación al tema? Bueno, en mi opinión yo creo que hemos avanzado bastante, ya que si hacemos una comparación entre lo que sucedía hace dos años atrás y lo que sucede ahora, vamos a encontrar igual varias diferencias como por ejemplo, en algunos años atrás podemos evidenciar que se normalizaban muchas situaciones, existían muchos estereotipos y en comparación después del movimiento feminista yo creo que fue un gran cambio para algunas personas, ya que mencionar que aún queda mucho por lograr, así que como te decía, gracias al movimiento feminista pudimos aclarar ciertos conceptos, la gente está mucho más participativa y eso nosotros lo tomamos como un triunfo ya que la participación estudiantil se veía un poco disminuida y ahora con esto podemos evidenciar que los estudiantes están mucho más interesados, quizá el movimiento generó tanto impacto en ellos que en cierto sentido, no sé, como que abrieron un poco más su mente si se puede decir, entonces, eso, a grandes rasgos, hay una participación que va encrechendo. Por último, yo creo que es importante que también las autoridades como que se pongan a la altura de lo que exige el movimiento para que podamos trabajar en conjunto en todo lo que es esta temática de equidad, de inclusión y de feminismo. Perfecto, muchas gracias Valentino por tu tiempo y por asistir. Y bueno amigos, los dejamos invitados para una próxima oportunidad, siempre por las pantallas de Uantof TV con el programa U al Día. Hasta la próxima. Uantof TV con el programa U al Día.